Triste, rosa, también del vacilón Ceviche hermosa y sopléndole yo Mientras que actúa promedas Nos quedan sin hablar, mi vida ya está viviendo Y nos espera que el cielo ha tardado Pero si tú no llegas ya hay sol Si tú no llegas pierdo la dirección Es cuando el vino vaya, espera que se vayan Si no llegas no hay que amar Es toda la panza, mi piel ya se quemó Tengo la panza, color de un cabrón Pero a mi lado un gringo Se me ha dado un olvido y ahora está encendido Que venga los banderos con paz